A partir de la próxima semana, funcionarios del Instituto Tecnológico de Costa Rica comenzarán con los talleres en los diferentes distritos con el fin de conocer las comunidades y también tener información. El TEC se encuentra elaborando el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de Pérez Celedón. Inicia en el lunes 19 de septiembre a las 2 de la tarde en el Salón Comunal de Santa Rosa de Río Nuevo y a las 6 de la tarde en el Salón Comunal de General Viejo. Para el martes 20 de septiembre estarán a las 10 de la mañana en el Salón Comunal de San Ramón Sur del Distrito de Páramo y a las 2 de la tarde en el Salón Comunal de San Rafael de Platanares. El miércoles 21 de septiembre se trasladarán hasta el Salón Comunal del Carmen de Cajón. Este mismo día, pero en la tarde, se darán dos charlas. A las 6 de la tarde, una en Las Esperanzas para el sector de San Isidro del General Rural y para el sector urbano aún está por definirse el lugar. Mientras que el jueves 22 de septiembre estarán en el Salón Comunal de San Pedro a las 2 de la tarde y a las 6 de la tarde en el Salón Comunal de San Martín de Rivas. El viernes 23 de septiembre a las 2 de la tarde en el Salón Comunal de San Antonio de la Amistad y a las 6 de la tarde en el Distrito de Pejiballe. Pendiente de definir aún el lugar. El sábado 24 de septiembre se desplazarán para atender a las 2 de la tarde a la población en el Salón Comunal de Platanillo de Barú. También estarán a las 5 y media de la tarde en el Salón Comunal de Palmares para el sector urbano del Distrito de Daniel Flores y en el Salón Comunal de San Juan Bosco para el sector rural. Siguen reuniones con los distritos, vamos a hacer visitas que se llaman talleres participativos a partir del 19 de septiembre hasta el 24 de septiembre. Van a ser dos por día para que nos alcance el tiempo, ¿verdad? Vamos a trabajar en una jornada, un taller con un distrito y en la otra jornada al mismo día con otro taller con otro distrito. Ojalá los que sean más comunicativos desde el punto de vista vial. En donde vamos a hablar con los vecinos y con las personas, instituciones y fuerzas vivas que estén ahí, identificadas incluso instituciones públicas que pueden estar en distritos. Para que entre todos nos conozcamos, así como lo estamos haciendo con usted y con el equipo de este maravilloso canal y con la comunidad, conozcámonos, estamos empezando a trabajar con ustedes y necesitamos conocer cuáles son sus inquietudes con respecto al manejo del territorio, sus necesidades. Comenzar a conocernos, exponer qué es un POT, un Plan de Lleonamiento Territorial y escuchar cuáles son sus visiones, las visiones que ellos tienen del territorio, cómo lo ven a hoy y en el futuro, qué es lo que más necesitan y por qué lo necesitan. Todo eso es parte del tema del diagnóstico y el pronóstico. Siempre un POT o un Plan de Lleonamiento Territorial tiene capítulos, en este caso estamos empezando. Es decir, él está la cuestión, cómo está el territorio y qué piensa la gente en su territorio y cómo lo desearía ver, cuál es el mejor escenario que ellos quieren. Eso también lo vamos a recoger en este taller que es muy bonito, muy participativo. Y vosotros uno de los talleres más bonitos porque nos comenzamos a conocer, a las señoras, a los señores, a las asociaciones de desarrollo, a todo el gremio, a toda la gente que tiene que ver con actividades de desarrollo en la comunidad. Cultura, educación, salud, seguridad pública, infraestructura, todos ellos son bienvenidos. Así camina el Plan de Ordenamiento Territorial de Pérez Celedón.